Su libro fue un best-seller. Esta investigación hará ruido. En noticias de esta semana, exclusivo. La verdad sobre Máximo. Laura Di Marco, autora de La Cámpora, revela los últimos movimientos del hijo mayor de la presidenta. Encuestas, liderazgo y candidatura. Andrea del Boca, Olivos y Fernet. La verdad sobre Máximo. Y además, el presente y futuro de la economía. Y el ruidoso regreso de Showmatch. Habla Gazaya. Tinelli no es Clarín. Revista Noticias. Entender cambia la vida.